Hola, buenas noches a todos los medios, a mi querida ciudad, a toda la provincia. Estamos exultantes porque hemos logrado con gran esfuerzo consolidar un gran proyecto político de transformación, de mirar al futuro de la mano del mejor líder y político que tiene la provincia de Jujuy, que es nuestro querido gobernador Gerardo Morales, que pido un aplauso. Decirles que estamos muy agradecidos a la respuesta que hemos tenido caminando los barrios y en la respuesta de una transformación que se visualizó en este último periodo y con esa solidez que da trabajar con el respaldo de un gobernador que está atento a lo que pasa en esta y en otras ciudades, pero fundamentalmente es esa ayuda la que nos permitió lograr grandes transformaciones que la han visto, la disfrutan, la padecen y la palpan tantos vecinos de San Salvador de Jujuy. Quiero permitirme agradecer a todos los que han hecho posible con su trabajo, la fiscalización y el trabajo en equipo del municipio que tiene grandes funcionarios comprometidos con los problemas de la ciudad. Y por otro lado, agradecer a esa militancia que permitió un acercamiento tan latente con la gente en los problemas, en las críticas constructivas, en todo aquello que nos permitió ir acomodando el proyecto a lo que necesitaba esta ciudad que está parada como una de las mejores ciudades capitales en el país. Y esto lo digo con mucho orgullo, hoy nos está visitando María Clemencevis que nos ayudó muchísimo con los grandes parques que hemos logrado construir en la ciudad y a la cual agradezco también posiblemente esa articulación con el gobierno provincial y nacional. Y quiero decirles que vamos a seguir con la convicción de seguir cambiando, de seguir transformando, de escuchar a nuestros opositores y como intendente agradecer la campaña que creo que ha sido la más limpia de los últimos 10 años, que todos pudimos compartir, disentir, pero en democracia, cuidándonos y respetándonos como corresponde. Muchas gracias a todos, vamos a seguir trabajando por una ciudad mejor, por una ciudad más inclusiva, que piense en todos y cada uno de los jujeños. Muchas gracias. El hombre que supo demostrar que podemos trabajar todos...